¿Qué es la Torah? Parashat Dvarim quiere decir las palabras de Moshe. Como sabemos, el quinto libro de la Torah es en realidad la herencia espiritual de Moshe. Moshe se despide del pueblo de Israel en Sefer Dvarim, pero Moshe no puede despedirse sin dejar una herencia espiritual al pueblo de Israel. ¿Y cómo deja Moshe Rabbeinu su herencia espiritual? Por medio de Dvarim, por medio de palabras. Moshe transmite sus ideas, su mensaje, su visión por medio de palabras. Y esto es sumamente interesante y sorprendente, ya que Moshe, al inicio del camino, cuando fue elegido como emisario de Akadosh Baruj Hu, él dijo todo lo opuesto. Él dijo lo ish Dvarim anoji. Yo no soy un hombre de palabras. Yo no puedo expresar mis pensamientos por medio de la palabra. Pero acá en Dvarim, Moshe se transforma en un hombre de palabra. Y creo que esta idea de transmitir ideas por medio de palabra es sumamente interesante. Cuando Moshe tiene que despedirse de Am Israel, él comprende que no puede dejar simplemente un libro, no puede dejar solamente un objeto. Porque la grandeza de las palabras es que son eternas. Una palabra, un mensaje de palabras puede transmitirse de generación en generación. A veces un objeto se puede perder en el camino. Pero la palabra tiene continuidad, porque yo la transmito a mi hijo, mi hijo, a mi nieto, y así sucesivamente. Y por ese motivo la palabra es eterna. Moshe deja una herencia espiritual y eterna al pueblo de Israel. Y eso también nos enseña algo sumamente interesante. A veces nosotros dejamos a nuestras familias herencias materiales. Es sumamente importante, porque eso ayuda al futuro material de una familia. Pero a veces nos olvidamos que tenemos que dejar Dvarim, como Moshe Raveinu. Palabras, mensajes, visiones, valores y enseñanzas a las futuras generaciones. Los invito a seguir el camino de Moshe Raveinu. A dejar a vuestros hijos y futuras generaciones una herencia espiritual y Dvarim, palabras que sean eternas para el futuro de vuestras familias. Shabbat Shalom.